Ayer cuando tú te marchabas de mí así Sin ninguna explicación, no más, tú te marchaste de mí Hoy solo estoy, le pido a Dios que vuelvas a mí Que vuelva yo a ser feliz y así el pasado olvidó Tal vez será que cansada estabas tú de mí Hoy viéndote tú te vas de mí Buscando un nuevo amor Mira, no sé qué motivos habrás tenido para dejarte Quizás me haya portado mal Por favor, vuelve conmigo Necesito tenerte otra vez junto a mí Piensa un poco en el pasado y recuerda Recuerda todo aquello Las cosas, los sueños que de nosotros jamás se irán Una cosa quiero de ti mi amor Que regreses, que regreses junto a mí Fue ayer cuando tú te marchabas de mí así Sin ninguna explicación, no más, tú te marchaste de mí Hoy solo estoy, le pido a Dios que vuelvas a mí Que vuelva yo a ser feliz y así el pasado olvidó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!